María Cano, María de los Ángeles Cano Marques, más conocida como María Cano, gracias, fue la primera mujer que luchó por los derechos fundamentales de la población y de manera especial por los derechos de los trabajadores asalariados, que colaboró en la difusión de las ideas socialistas y participó de manera muy efectiva en la fundación del Partido Socialista Revolucionario, que fue el primer partido marxista estable que se registra en la historia del país. Nació el 12 de agosto de 1877 en Medellín, frente a la casa natal de nuestro prócer de la independencia, Atanasio Girardot, que yo creo que eso es muy significativo. En el seno de una familia de clase media, de ideas liberales radicales, culta, atípica, muy atípica, muy extraña para el momento, para el lugar, librepensadora, y fue la menor de los cuatro hijos habidos en el matrimonio de don Rodolfo Cano y Sasa y doña Amelia Marques, que eran primos hermanos. Ella tuvo la suerte de venir al mundo en una familia que veía más allá de sus narices, que contemplaba la vida en una forma muy diferente a lo que se pensaba, la manera de pensar que había en ese momento en Colombia y sobre todo en Medellín. Casi muchos de los intelectuales, de los escritores, de los educadores, de los artistas de ese momento, pertenecían a su familia. Y de manera especial se recuerda a Luis Tejada Cano, su sobrino, hijo de una de sus hermanas, que a pesar de haber muerto a la temprana edad de 26 años, todavía se señala como un emblema, como un ícono del periodismo colombiano, especialmente de los cronistas periodísticos colombianos. Don Rodolfo Cano y Sasa educó a sus hijos en colegios laicos, muy diferente a lo que había, al concepto que había de educación en ese momento en Colombia. Y estableció en su casa unas reuniones que él llamó tertulias literarias, donde tenían la oportunidad de conocer a los más importantes filósofos, los iluministas, los trascendentalistas, como Emerson, como Kempis, como Smiles, espíritas como Alan Carver, escritores como Voltaire, autores humanistas con contenido social como Víctor Hugo, como Norato de Balsá. Les eran figuras familiares a los contertulios que acudían a las reuniones de Don Rodolfo Cano. A la muerte de sus padres, María continuó con esas reuniones, y esa fue la base, el aprendizaje que le sirvió a ella para caminar por su cuenta, para expresarse como ella quería y para formarla, primero como poeta y escritora, y luego como luchadora social y brillante oradora política, como se le conoce hoy. Aparece en el panorama colombiano de los años 20, como una adolescente atraída por la literatura, e influenciada por la poesía de la argentina Alcocines Torni, de las uruguayas Juana Ibarború, del Mira Agustini, y sobre todo de la chilena Gabriela Mistral. Ya en ese momento María escribía una poesía apasionada, una poesía nostálgica, que vista a la luz de la crítica de hoy, quizás se pueda ver como cursi, como desvaída, pero sí es cierto lo que dice Borges, que el poeta es un contador de historias. La historia de la mujer colombiana de esa época no podía ser contada de otra manera. Fue columnista, colaboradora de periódicos como el Correo Liberal de Medellín, cuando las mujeres no hacían una cosa de esas, y en los primeros meses de 1921, fundó la revista Cidane, con algunos de sus amigos, con algunos de sus contertulios. Esa revista estuvo circulando de 1921 a 1923, con un tiraje de unos 40 números, y fue la primera revista que divulgó la literatura escrita por mujeres en Antioquia, y una de las últimas revistas de las primeras décadas del siglo XX, surgidas de una tertulia literaria. En esa época, Medellín contaba con apenas unas 100.000 habitantes, y es pertinente recordar que un año antes del nacimiento de María, en 1886, se firmó la constitución que inició los destinos del país desde esa época hasta los últimos años del siglo XX, cuando fue reemplazada y derogada por la constitución que tenemos hoy en día, la constitución de 1991. La Carta Política de 1886 se desarrolló en el marco de la llamada Regeneración, un movimiento, por llamarlo de alguna manera, que restituyó las libertades, muy restauró el centralismo en Colombia y le abrió la puerta a la firma del concordato entre el Colombia y el Vaticano, regida por Rafael López, que era entonces presidente del Congreso, y migratorio Caro. Ese fue un tiempo de grandes persecuciones del gobierno contra los contraventores políticos y religiosos, una constitución de ideas conservadoras y, sobre todo, muy confesionalista, completamente plegada a los cánones, a las normas y los derechos de la Iglesia. Al año siguiente, en 1887, se firmó el concordato entre el Estado colombiano y la Santa Sede, representados a los ángeles, pagos respectivamente, por Rafael López, presidente de Colombia, y por el Papa León III. Ese documento le dio a la Iglesia Católica colombiana, uno por un poder casi omnímodo en todos los asuntos del país, especialmente en lo que se refería a la educación pública. Muchas congregaciones religiosas empezaron a llegar a Medellín y los sacerdotes, los abispos, tenían el derecho para examinar y luego autorizar los textos de enseñanza. De manera que María Caro vino al mundo en un país confesional, regido por las ideas conservadoras, donde la mujer no tenía ninguna clase de derechos, ni ciudadanos, ni mucho menos políticos. Sería muy difícil, en este tiempo, concebir la situación de la mujer de aquella época, una eterna menor de edad, una mujer totalmente invisibilizada, que no tenía derecho ni siquiera a manejar su patrimonio, porque una vez casada, éste pasaba a ser manejado de manera, administrado de manera total y absoluta, con absoluta libertad, por el marido. En esa Colombia de pensamiento, pasguato y santurrón, como dice María Tila Uribe en su libro titulado Los años escondidos, en esa Colombia de mujeres silenciadas y hombres autócratas, María Caro surgió como un huracán. A diferencia de lo que sucedía con la casi totalidad de las otras mujeres del país, casi analfabetas, reducidas al recinto doméstico, educadas para ser madres de familia y esposas abnegadas, y más que abnegadas, esposas sumisas, ella pensó, habló y procedió con criterio propio. En lo que respecta a su formación política, fue muy importante su cercanía con personajes con ideas marxistas, influenciada por la Revolución Rusa de 1917. Esta proximidad a esas relaciones que en ese momento tenían como un halo justiciero y hasta romántico, despertó en ella una necesidad, una curiosidad, por conocer las condiciones de las clases desvalidas del país. Y empezó a visitar a los obreros. Corría el año de 1924 y ya María con 37 años de edad empezaba a palpar de cerca la situación de una sociedad donde el obrero era poco menos que un desechable. salario de miseria, humillación y necesidad de parte de los patronos, agotadoras jornadas con un trabajo hasta de 16 horas, barriadas, tuburiales, donde la miseria, la ignorancia, la tristeza eran el pan de cada día, conformaban el entorno de los llamados barrios obreros de Medellín. María entonces empezó a visitarlo, más que todo con un criterio cristiano, con un criterio asistencialista, con un sentido de conmiseración. Y poco a poco fue abriéndose un sitio en el corazón de ellos. Empezó a acercárseles y ellos empezaron a quererla, a mirarla con confianza, con esperanza. y el primero de mayo de 1925 la eligieron como flor del trabajo de Medellín. Hasta ese momento sus ideas habían sido unas ideas, como les dijo, de asistencia, como acompañarlos, hacerles un regalo, en fin, pero desde el momento en que fue elegida flor del trabajo de Medellín su criterio cambió y empezó a darse cuenta de que podía servirles de una forma mucho más directa, mucho más contundente, mucho más pragmática y fue convirtiéndose en la gran representante del equilibrio justiciero y de la equidad social en un país que como Colombia lamentablemente es modelo de inequidad social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!